Buenas noches Juan Carlos Hierba, nos sentimos agradecidos de estar en tu aniversario número 50, nos alcanzaste, es una felicidad compartir con ustedes como lo hemos compartido en toda esta vida. Les queremos mucho, Lolin y William, gracias de nuevo. Elba, Juan Carlos, que Dios me los bendiga, que Dios me los deje gozar 50 años más, que los quiero un montón y todos tus hijos y todos te deseamos mucha paz, mucha salud. Los queremos de todo corazón, que Dios me los bendiga de nuevo. Muchas felicidades. Buenas noches, estamos contentos de estar aquí. Queremos felicitarlos en estos 50 años y desearles muchas bendiciones en esta vida que les queda por vivir juntos. Muchas felicidades. Gracias. Juan Carlos y Doña Elba, muchas felicidades a los dos y que cumplan muchos años más de casados juntos. Felicidades de parte de San Luis y de Luz María. Pues les deseamos a Elba y a Juan Carlos muchas felicidades y que Dios les bendiga siempre. Y es un ejemplo para nosotros que estamos más cerquita por ahí también ya al llegar. Y es bien importante en estar juntos toda una vida. Y así es que Dios lo quiere para toda la vida. Elba, Juan Carlos, muchas felicidades. No sabes lo emocionada que me siento saber que han logrado llegar a los 50 años. Sé que estos no van a ser menos. Van a ser muchos más años que vamos a tenerte a ti junto a tus hijos y en esta celebración. Felicidades. Te quiero. Papi, mami, muchas felicidades en estos 50. Son muchos años de sacrificio. También nos han enseñado mucho a nosotros tres. Te agradecemos. Sobre todo Maribel y yo, todo lo que han hecho por nosotros. Y nos han servido de ejemplo para echar hacia adelante y a ver si algún día podemos llegar a 50 como ustedes. Maribel. Mi suegro, quiero felicitarlo en este día tan especial. Han sido un ejemplo para sus hijos y sus nietos. Nos sentimos muy orgullosos y nosotros como pareja sabemos que vamos a llegar a los 50 como ustedes. Dios los bendiga siempre y los queremos de todo corazón. Gracias. Juan Carlos y Elba cuando entramos vimos un retrato de la boda de hace unos poquitos años y están igualitos. Están preciosos. Preciosos, igual que en el retrato. Que sigan siendo bien felices, bien felices. Y qué bueno que me invitaron. Que duren muchos años, muchos años. Los hermanos nos queremos mucho. Gracias por invitar. Gracias por invitar. Buenas noches. Bueno, Elba y Juan Carlos, nosotros queremos felicitarlos porque han sido un matrimonio ejemplar. Y para nosotros son el ejemplo más grande que podemos tener en una pareja. Y queremos que continúen así, que continúen juntitos y los queremos mucho. Y me uno a las palabras de Teres. Saben que los queremos mucho. Y eres fuente de inspiración para nosotros. Que sean felices. Felicidad. Juan Carlos Yelba, espero que disfruten esta actividad. Que estos 50 años sea el comienzo de una vida igual. Juan Carlos Yelba, les deseo muchas felicidades, mucha salud. Que papá Dios me los siga cuidando siempre. Saben que los amo. Felicidades. Tío y Titi, muchas felicidades. Los queremos un montón. Y pues los felicito nuevamente. Y estamos muy orgullosos de que estén cumpliendo estos 50 años. Los amamos mucho. Y también Omar, Yanely y Luis Omar, les desean muchas felicidades también desde allá, desde lo lejos. Besos. Besos. Tío, Titi, muchísimas felicidades. Los quiero mucho. Gracias por todas las cosas que nos han enseñado, por esa enseñanza de amor que ustedes han brindado por 50 años. Son un ejemplo para todas las familias. Los quiero mucho. Bendición. Titi, 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 Tío Juan Carlos. Estamos aquí. Y reconocido. Muchas gracias a Dios estamos aquí, pues, gracias a Dios, reunidos en este día tan especial. Tus sobrinas, Johanna y Marela. mami también está por aquí ahorita la vamos a enfocar en este momento tan especial pues quisiéramos decirte que tenemos tantos y tantos gratos recuerdos de todas las ocasiones que compartimos con ustedes todas las veces que nos quedábamos allá y salíamos, nos llevaban a las piedras a la casita de a la playa gracias a ustedes compartimos en familia los momentos más lindos que nunca vamos a olvidar les deseamos que esta sea digamos que estamos celebrando los 50 años de aniversario, sus segundas bodas y sé que con la ayuda de Dios van a ser muchos, muchos, muchos más años por venir, porque se merecen todo lo mejor del mundo mucha salud, muchas bendiciones han sido tremendos tíos como dijo Marely, llevo muchos recuerdos de la niñez que los llevo aquí adentro y no los olvido y yo sé que papi está aquí con nosotros eso es verdad papi está y dije que no iba a llorar pero no voy a llorar se me va el make up así que los quiero mucho los queremos muchísimo y papi está en presencia en estos momentos papi está aquí con ustedes también porque desde el cielo no está aquí con nosotros haciéndoles compañía en este momento tan especial estaría feliz de ver los felices y los contentos y los bendecidos que son ustedes nuestros tíos queridos los queremos muchísimo bye bendición gracias por todo so se no 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 Gracias por ver el video.